Música Simplemente gracias por existir Digo el día que cruzamos los caminos No pensé contando, me rendí Cuento adicto a ti, si lo debo al vecino Digo el día que cruzamos Me llevo otra vida para merecer El día que cruzamos el mal Y escucharé fuego en oración al cielo Me diré nunca y jamás perderte Es tu dulce mirada que me iludís Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que de la empresa cuando estoy perdida Y las que me levantan si el ganso cae Al verte enamorado Eso me garantizo Ya sé mi corazón Y se se ve de brisa Es por tu gran belleza Que he caído en el nido Él es el averí Y lo que encierra tu piel Cuando beso te estás Espero comprobar Que el ser existe en Dios Para el lugar fue que me mando Un ángel yacidas Para que lo nombra La niña de mis sueños Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que le dan fuerzas Es cuando estoy perdido Y las que me levantan Se alcanzo a caer Al verte enamorado Eso me garantizo Ya sé mi corazón Se hace el aire de brisa Pues por pura belleza Que caí en el nido Él es el averí Lo que cierra tu piel Cuando beso te estás Pues espero comprobar Que el ser existe en Dios No cabe mirar Con quien me mando Un ángel yacidas Para que lo nombra La niña de mis sueños No cabe De la muerte Que el ser existe en Dios Lo que tienes ¿Vale? Gracias por ver el video.